Hey, it's me. Vamos a mirar ahora como los vamos a condimentar, solo van a llevar salecita y pimienta, no más, sal y pimienta, ahora voy a agregar unas gotitas de limón pero muy minúsculas, podemos reservar en la nevera. A mí me gusta escribir así las salsas, es decir, cuando estoy preparando mis recetas me gusta en un papelito hacer el resumen, entonces las salsas, miel, dos cucharadas, una de soya y medio juguito de limón, la soya, dos de miel. Y dos de miel y el zumo de medio limón. Bueno, batimos a golpe de muñeca con nuestro globo, dejo listo las rodajas de limón, el perejil o el cilantro picado, lo que usted tenga. Bueno, esta guarnición que son julianas de zanahoria, de pimentón rojo, también le puedes agregar pimentón verde, cebolla también así como las ves, esto se va a sofrir también en mantequilla y en el momento de servirlo si desea le puede agregar un poquito de yogur griego encima y le espolvoreas cilantro o perejil y queda rechupete. Ya está el salmón acá en la sartén, se está dorando, allá tenemos nuestras verduras que se están salteando, por acá está nuestro arroz. La salsa que teníamos de miel, soya y limón es la que le vamos a agregar acá a nuestro salmón. Vamos a empezar a que se concentren los sabores, le agregamos un pedacito de mantequilla para que brille, para que le dé ese delicioso sabor. Además le podemos agregar nuestras rodajitas de limón, acá tenemos la reducción ya de nuestros vegetales, ya le habíamos agregado un poquito de agua. Mire, aquí le agregué el limón y la salsa. Vean ustedes cómo brilla esa salsita, la vamos a dejar que se reduzca. Cada uno lo va dejando reducir al gusto. Uno de los comensales del día de hoy no le gusta el salmón, entonces va a comer sardinas. Recuerden que la sardina está catalogada como uno de los alimentos más nutritivos y más saludables y más completos del planeta. Bueno, aquí ya empezamos a emplatar, servimos una cama de arroz sobre él, los pedacitos de salmón y encima la reducción de salsita y las rodajitas de limón. Los pedacitos de salmón acompañados de unos chips de plátanos, esos sí ya los teníamos listos y las verduras. Bueno, ustedes acá pueden leer las salsas, los ingredientes, ahí se lo dejo con toda confianza. Bueno, con estas recetas tan deliciosas merecemos la y la y compartirle a su amiga, a su amigo, a todas las personas que usted conoce. No olvide que aquí en la parte de abajo, después de que dice compartir, también hay un loguito que dice gracias. Le puede dar y clickear ahí, tocar y hacer parte de esta comunidad. Bueno, desde Colombia para el mundo entero, esta salsa riquísima te vas a alucinar con este plato extraordinario de salmón o con cualquier otro pescado que usted quiera aderezar o preparar con una tilapia, con un róbalo, con un pargorrojo, con cualquier otra clase de pescado, te va a quedar muy bien. Comparta los videos, suscríbete a Alita Cocina o Alita Pinto, que tenemos estos canales en donde estamos creciendo gracias a usted. Buen provechito y esto es una ambrosía.